Durante la noche de ayer, el equipo de guardia nocturna se trasladó hasta el municipio de Talajalisco, luego de varios reportes que indicaban de una persona colgada en un puente peatonal que se ubica sobre la carretera Guadalajara-Meca, a la altura del fraccionamiento Los Ruiseñores. Hasta el lugar, llegaron policías del municipio, quienes confirmaron los reportes. Ahí, localizaron a un hombre de aproximadamente 40 a 45 años de edad. El mismo se encontraba colgado con una soga, así como con un cuchillo clavado en su brazo izquierdo. También contaba con un mensaje amenazante. Autoridades mencionaron que el hombre no era conocido de la zona. Durante varias horas, la vía permaneció cerrada en ambos carriles, en lo que se hacían las indagatorias correspondientes. De manera extraoficial, se supo por testigos que pasaban por el lugar que un par de sujetos fueron los que colgaron al hombre, mas no se tuvieron características de los mismos. Policías e investigadores quedaron a cargo de investigar más detalles en torno a este hecho. Reportó para Guardia Nocturna, Enrique Robles.